¡Gracias, Oruro! ¡Soruro! ¡Oruro! ¡Seguimos, Oruro! ¡Muchas buenas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Oruro! ¡Gracias, Abraham, Susana! ¡Muchas buenas actividades! ¡Y la mano! ¡Soruro! 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 ¡Gracias, Abraham! ¡Nos del mundo! ¡Soruro! ¡Soruro! ¡Brasabrán! ¡Pensar en ti! ¡Me enamoré! ¡Porqué naciste! ¡En mi vida! ¡Eres tan buena! ¿¡SAZT Joint! De mi corazón De donde tú no estás fuera en mi corazón ¡Síguenos calzón!! Estoy enamorado de... Estoy enamorado de... Estoy enamorado por ti... Estoy enamorado de... Estoy enamorado de... Estoy enamorado por ti... Estoy enamorado por ti... Estoy enamorado de... Estoy enamorado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!